¿Qué es la resolución 40-2? 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 2.4. El próximo 15 de julio presentaré otro informe sobre la independencia judicial, el acceso a la justicia, la situación de derechos humanos en el arco minero de Lorinoco, bajo el ítem 4. Valoro positivamente el incremento del acceso a mi oficina en Venezuela y de nuestra cooperación desde la firma de la Carta de Entendimiento en septiembre de 2019. Agradezco al gobierno la cooperación para que realizáramos visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como 13 visitas a 11 centros penitenciarios. Valoro positivamente el establecimiento y el intercambio con el Comité de Coordinación Interinstitucional para dar cumplimiento a la asistencia técnica e intercambiar información sobre casos individuales de personas privadas de libertad. Las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua, la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud. La crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia del COVID-19. Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado entre el gobierno y una parte de la oposición para aunar esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud para hacer frente a la pandemia. Mi oficina siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de salud y personas que protestaban por los servicios públicos. Continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional. Reconozco la disminución en la tasa de homicidios en 2019, aunque me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad. El gobierno informó que las fuerzas de seguridad frustraron varios intentos de rebelión y aunque reconozco la potestad del gobierno para perseguir penalmente a los presuntos responsables de estos actos, me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías del debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de la detención documentadas en el informe. Reconozco la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, aunque persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento. Ante todo, lamento que los actores políticos no logran encontrar una solución negociada que resuelva la profunda crisis política. Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición. Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos y mi oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos.